Bueno, vamos a continuar con nuestro módulo de vacunas, vamos a entrar en el último módulo, para esto tenemos unas conferencitas de altísimo nivel, estamos muy contentos de poder contar con ellos para el día de hoy, y vamos a empezar con un tema súper interesante, personalmente me gusta mucho la idea de vacunas para parásitos, con la doctora Marielena Botassi, así que para empezar de una vez y no gastar tiempo, vamos a dejarlos directamente con la doctora Botassi, adelante doctora, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por darnos su tiempo hoy. Gracias, es un placer estar con todos ustedes y sí les voy a dar un poquito de lo que hemos estado haciendo por prácticamente las últimas dos décadas en el desarrollo de vacunas para parásitos y también cómo esto se ha integrado también en la evolución para vacunas contra otras enfermedades virales, incluyendo el COVID-19. Bueno, quiero empezar para ponerlo en perspectiva para que todo mundo se recuerde que esta pues últimas dos décadas han sido muy especiales en con respecto a los objetivos que mundialmente hemos tratado de pues avanzar, pues resolver con respecto a la salud pública y obviamente son inicialmente los objetivos del milenio que como ustedes pueden ver en pantalla cubrieron más o menos desde el año 2000 hasta el 2015 y los cuales se re pues extendieron y expandieron con los objetivos globales que tenemos ahorita que son los objetivos sostenibles que son a partir de 2015 hasta el 2030. Yo creo que hay que resaltar pues el hecho de que se están expandiendo para también ser un poco más pues integrados con aspectos de no solo la salud no solo humana sino que también animal, la salud de nuestro planeta y incorporando un poco también la parte de los aspectos socioeconómicos que también están haciendo pues obviamente mucha importancia para nosotros obviamente a resolver los problemas de salud. Quiero como ejemplo, como vamos a hablar de vacunas, recordarles que las vacunas realmente han sido una de las tecnologías que han pues contribuido mucho a resolver muchos de estos objetivos globales, por ejemplo, dentro de los objetivos del milenio que eran el número 4 y el número 6 que era no solo reducción de la mortalidad infantil sino que también combatir estas llamadas enfermedades infecciosas incluyendo lo que lo que después les voy a explicar acerca de las otras enfermedades. Hay dos maneras por las cuales las vacunas obviamente pues proveen una gran ventaja a estos objetivos del milenio. Uno es expandiendo el uso de las vacunas y por eso la importancia de las estrategias de vacunación y como podemos traerlas también del ámbito de países en altas vías de desarrollo, a traerlas también a países como los nuestros en Latinoamérica, por ejemplo, solo con el uso de la expansión de dichas vacunas hemos reducido las muertes grandemente de varias de estas enfermedades, pero como segunda instancia también es desarrollo de nuevas vacunas y aquí como ejemplo obviamente están las vacunas de neumococco, la vacuna de rotavirus, pero ahí es donde entramos nosotros también con vacunas para parásitos, por ejemplo. En el ámbito de las enfermedades infecciosas obviamente han habido estrategias para reducir las muertes causadas por el virus del SIDA y también obviamente la reducción de la malaria. Ustedes saben que se está ya introduciendo una vacuna contra la malaria, especialmente para la malaria severa en zonas de África, pero para expandir un poco más es qué realmente ha hecho esa de esa inicial década, no? Esa década para poder también darnos la oportunidad de desarrollar vacunas como son por ejemplo otras enfermedades parasitarias y yo creo que hay que recordarnos que cuando salieron estos objetivos del milenio, cuando cuando categorizaron a las enfermedades que muchos de nosotros pues hemos dedicado nuestra vida para investigar y se nos categorizó con este concepto de que somos las otras enfermedades realmente pues no fue muy agradable, no? Y como como mercadeo, como para darnos a nosotros pues una visibilidad pues fue muy difícil y yo quiero resaltar aquí el poder que tiene pues la comunicación de la ciencia, el poder obviamente asegurarnos de que la información sea traducida de una manera de que sea no sólo entendible, pero que pueda cambiar las políticas de salud y aquí es donde vemos como por ejemplo la gran fortuna que tengo yo de trabajar con Peter Hottes y otros colegas de otras instituciones en el Reino Unido, pues fueron las que realmente pues con arduo trabajo retomaron el concepto de que utilicemos este esta categorización que son las enfermedades tropicales que ahora se consideran desatendidas, aunque la terminología tal vez no es nueva, pero le reinvigoró este concepto de que no somos otras enfermedades, somos un conjunto de enfermedades muy importantes que afectan a muchas poblaciones en nuestros países especialmente las poblaciones pobres y ahora ustedes a lo mejor no se dan cuenta de que esta terminología ahora es muy ampliamente utilizada por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y otras agencias globales incluyendo por ejemplo que durante la creación del de la fundación Bill Gates cuando ellos también estaban al mismo tiempo a principios de los años 2000 creando estos modelos de gerencia de cómo crear pues alianzas de desarrollos de productos para poder avanzar obviamente tecnologías en salud pública pues se se integró las enfermedades tropicales desatendidas y por ejemplo ahí fue donde nosotros nuestro centro de vacunas fue creado con la noción de que íbamos a tomar la pues el desafío de desarrollar vacunas no para malaria no para tuberculosis no para sida no para enfermedades virales por ejemplo en aquel entonces pero específicamente parasitarias y agregando a este ecosistema pues el lanzamiento de pues lo que se llama tener la capacidad de publicar open access y fue cuando se creó también pues pues la revista de plus y se le agregó a su ecosistema de las revistas la revista de plus en tvs y ahora también por ejemplo yo codirijo una que es dirigida por springer que se llama reportes en medicina tropical y esto es muy importante porque pues tenemos que recordarnos que estas enfermedades tropicales desatendidas están en un ecosistema de enfermedades que pues competimos entre nosotros mismos y también competimos con otras enfermedades que no son obviamente comunicables que no son infecciosas y es difícil porque ustedes saben que siempre y como lo estamos viendo aún ahora con esta pandemia siempre le quitamos a pedro para darse lo a pablo no y los fondos y las estrategias son relativamente difíciles de poder tener pues sostenibilidad y tenemos que pues ser realistas que aunque son de gran importancia estas enfermedades tropicales siempre pues hay otras que son que causan tal vez mayores muertes las nuestras son pues causas de mucha morbilidad pero al final de cuentas es pues es bien arduo el trabajo para trabajar en este aspecto incluyendo el hecho de que estas fuerzas antropocenas que son las partes las fuerzas socioeconómicas la deforestación los conflictos políticos la pobreza la urbanización los cambios climáticos agregan a la dificultad de trabajar en los lugares donde obviamente estas intervenciones tienen que ser pues no sólo desarrolladas pero eventualmente implementadas y operacionalizadas entonces quienes somos nosotros y por eso es que viendo el ejemplo de los escuelas y los institutos ciertamente en el reino unido como son el london school of tropical medicine el liverpool school pues desde hace ya una década hemos pues recreado algo relativamente parecido aquí en houston en baylor college of medicine y con texas children's que es la escuela nacional de medicina tropical y dentro de nuestro obviamente misión que no sólo es obviamente educar ofrecer obviamente acceso a clínico obviamente hacer la capacidad de divulgación es este concepto de la creación de la información para desarrollar productos que son vacunas desde su incepción en el laboratorio hasta traerlas en sus fases clínicas y eventualmente pues desarrollarlas en las comunidades entonces quiero hablarles un poquito de cuál es ahorita nuestro obviamente portafolio de vacunas para parasitarias como pueden ver pues es muy amplio llenamos todo el ecosistema desde empezar a hacer investigaciones básicas tenemos programas en evaluar por ejemplo uno de los elmintos áscar y si su relación con asma por ejemplo hacemos colaboraciones para averiguar un poco más la parte inmunológica de estos parásitos y un ejemplo es un programa de de trichuris que tenemos para entender ese parásito y huésped y la relación inmunológica hacemos epidemiología molecular hacemos también patogénesis en este caso con unos ejemplos como son algunas bacterias pero por ejemplo después a lo medida que se va transfiriendo estos descubrimientos en la parte que llamamos traslacional pues creamos programas de desarrollo de vacunas contra el mintos también obviamente bacterias de resistencia microbiana y tenemos un solo ecosistema de portafolio obviamente chagas leishmania oncocercosis y las que les voy a hablar un poquito que son la vacuna de uncinariasis y de esquistociomasis pero también quiero resaltar un poquito que hace 10 años hemos estado trabajando en vacunas contra los coronavirus todo hecho con este concepto de plataformas para trabajar en alianzas obviamente con un complejo portafolio financiero entrando en este concepto de que las actividades tienen que llenar lo que llamamos los dosis regulatorios para poder realmente transferir la tecnología a que sea implementada bajo estrictas regulaciones y obviamente seleccionando a los a los aliados apropiados como ejemplo entonces un resumen muy breve de que en donde estamos con la vacuna de la uncinaria desde hace 15 años hemos creado los productos tenemos dos candidatos que estamos avanzando la intención es reducción de la severidad de la anemia que causa este parásito hemos hecho una serie de estudios de fase clínica y obviamente colaboración de manufacturación de estas vacunas conducidas no sólo en eeuu sino que en brasil y también en gabón en áfrica hemos también hecho coadministración o sea como son dos candidatos es evaluarlos individualmente pero también coadministrarlos hemos obviamente como ustedes pueden ver hecho estudios en grandes números de voluntarios en estos ámbitos de fase 1 que son de seguridad e inmunogenicidad y hemos es de escalado también hecho hemos hecho un estudio en pediátrico que es muy importante porque obviamente la intención es que esta vacuna pues sea eventualmente dirigida para las poblaciones pediátricas todos nuestros estudios hasta ahora son seguros hemos enseñado que tenemos obviamente respuestas inmunológicas y en este momento estamos haciendo usando un modelo de desafío controlado en el laboratorio tenemos un human control infection model donde estamos haciendo ahorita el estudio piloto para evaluar la eficacidad inmunizando con nuestra vacuna y después haciendo el desafío en el laboratorio y prontamente vamos a tener resultados en ese aspecto con respecto a esquistosomiasis una estrategia muy similar hemos hecho varias fase 1 una fue hecha en eeuu justo aquí en houston otra fue hecha en brasil como una fase 1b y ahorita en este momento estamos haciendo una combinación fase 1 2b en uganda donde vamos obviamente empezar a ver también el concepto piloto para ver si en este caso uno de nuestros candidatos pues ofrece seguridad todo de nuevo con diferentes consorcios diferentes alianzas con diferentes financiamientos pero al final pues están avanzando como ustedes pueden ver avanzando lentamente nos ha tomado más de 10 15 años pero estamos avanzando poco a poco eso es muy diferente ahí estos para que ustedes vean más o menos el ecosistema de todos los que son nuestros colaboradores muchos para agradecer muchos para agradecer también con referencia a la los fondos que estamos recibiendo pero usando más o menos este modelo que estuvimos viendo que al entrar en la esta nueva década a partir obviamente del 2015 hemos tenido grandes problemas de mantener este ecosistema de la importancia de estas vacunas y ahí fue que empezamos a ver que en nuestro portafolio tenía que también empezar a trabajar en estos potenciales patógenos que pueden causar obviamente pandemias como la que estamos viendo ahora y en efecto a partir del 2011 pues entramos en este concepto de desarrollo de vacunas contra el coronavirus obtuvimos un gran del instituto nacional de salud trabajamos trabajamos por los últimos cinco o seis años hemos avanzado a mucho en la creación del prototipo obviamente todos trabajamos en crear un prototipo contra el spike en nuestro caso es el receptor acoplante que usa la proteína spike hemos manufacturado los receptores acoplantes para SARS para MERS y ahora como ustedes pueden ver todas las lecciones que hemos aprendido durante el 2011 hasta el día de hoy y ahora en menos de seis meses logramos reproducir ya hicimos una licencia de nuestra plataforma a una compañía manufacturadora en la india usamos expresiones por proteína recombinante en levadura el mismo sistema que publicamos para el SARS ahora lo acoplamos para el MERS hicimos una biología molecular de genética de ingeniería genética para pues poder obtener alta pureza alta escabilidad de nuestro obviamente producto hemos hecho obviamente estudios en animales en ratón sólo para demostrar obviamente que puede producir con unas formulaciones muy simples muy altos niveles de anticuerpos muy altos niveles de anticuerpos neutralizantes ahorita estamos terminando un estudio en primates que vamos a publicar muy prontamente esto obviamente fue la base para poder nosotros de la ingeniería de laboratorio transferencia de tecnología en la india ellos ya escalaron esta vacuna a 1.2 mil millones de dosis y está haciendo obviamente ya en fase clínica están ya empezamos una fase 1 fase 2 en la india y la intención obviamente que no sólo esta compañía pero estamos trabajando con otras para traerlas probablemente a latinoamérica expandir en otros países como asia y áfrica y esperamos que obviamente tengamos la oportunidad de que sea obviamente utilizada en altas poblaciones es muy fácil de producir muy estable muy segura de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora y a muy bajo costo que eso es lo que también necesitamos para terminar sólo una representación de las caras detrás de nuestro equipo para que vean que obviamente son chicos muy dedicados mucho trabajo que hemos logrado hacer en el ámbito de todas estas vacunas es el mismo equipo de parásitos y coronavirus y obviamente agradecer también a los que nos han estado ayudando en el desarrollo de esta vacuna del coronavirus voy a terminar de enseñar mi pantalla y regresando a ustedes no sé si las preguntas son ahora o si son después muchas gracias doctora batás y excelente presentación las preguntas las haremos al final del módulo le agradecemos mucho el habernos presentado todo esto y su tiempo por supuesto la dejamos para para final las preguntas y para continuar con nuestro programa pues vamos a traer la participación del doctor sabir está en sa yorenz con el tema vacunas para covid 19 te agradecemos mucho saber ayer ya nos echaste la mando el día miércoles. Pues bueno, ahorita te molestamos de nuevo para tu presentación. Por supuesto, de muchísimo interés para todos los que están conectándose el día de hoy. Los dejo con el doctor. Hola, hola. Voy a compartir la pantalla rápidamente. No se está viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Se me oye? ¿La pantalla es la que no logro ponerla? Se escucha bien, pero no se ve la pantalla. Va, 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 va. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí ya te vemos bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación, Mario, y a todo el comité organizador. Y gracias a la doctora Botassi por la introducción a un gran tópico que es vacunas contra parásitos. A mí me ha pedido, Mario, que hable un poco sobre las vacunas contra el COVID-19, una carrera contra el tiempo. Así que en 20 minutos voy a tratar de dar un pantallazo de esto. Estos son mis conflictos de interés y he puesto en rojo precisamente empresas que tienen vacunas contra COVID en desarrollo y con lo cual yo he hecho estudios de investigación clínica en el pasado. Y actualmente estoy de investigador principal de la empresa CureVac alemana y la empresa Clover china precisamente para el desarrollo de vacunas contra COVID. Bueno, como todos sabemos, este es el culpable de que estamos todos en modo virtual dando charlas. Un beta coronavirus que tiene 30.000 pares de bases, 15 genes que codifican más o menos con unas 29 proteínas. Y básicamente en la laminilla lo más importante a destacar es que la glicoproteína S o despícula es quizás la más importante, no solamente porque le da la forma al coronavirus en una microscopía electrónica, sino que prácticamente todas las vacunas en desarrollo enfocan la generación de anticuerpos neutralizantes contra esta glicoproteína para producir inmunidad. Este es el séptimo coronavirus. El 20 a 30 por ciento de los catarros, de los resfriados comunes, son causados por los primeros cuatro que ya conocemos desde hace mucho tiempo. El quinto y el sexto coronavirus amenazaron con causar pandemia global, pero con medidas de salud pública se lograron contener. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud y la Comunidad Científica pensaba que la próxima pandemia iba a ser de un virus de influencia y no de otro coronavirus. Pero bueno, ahora estamos sometidos a este coronavirus. Los primeros datos apuntan a diciembre del 2019 en Wuhan, China, pero ya tenemos 57 millones de personas afectadas en el mundo con 1.4 millones de muertes. La letalidad seguramente será calculada a final de la pandemia, cuando uno pueda contar no solamente los sintomáticos que hace el diagnóstico, sino también los casos asintomáticos. Y en el... No ha avanzado la pantalla, no avanzan. Se quedó en la primera diapositiva. ¿Y ahora? Tampoco. Ahora sí avanzó. Bueno, ok, esta es la grigoproteinina de la espícula, es la que ven en la laminilla, ¿no? Entonces, quinto y sexto coronavirus amenazaron con pandemia, se controlaron, y este es el séptimo coronavirus que ya ha causado la morbilidad de casi 60 millones de casos en el mundo y América Latina, el continente americano prácticamente representa casi la mitad de todos los casos. Y como yo decía anteriormente, la letalidad será calculada cuando se puedan contar los asintomáticos, una vez que termine la pandemia. ¿Pasó? ¿Pasó la diapositiva? Sí, sí, pasó. Ok. Bueno, para saber si una vacuna va a ser efectiva, si se van a desarrollar vacunas efectivas, lógicamente lo primero que habría que saber es si la infección natural produce inmunidad. Y hay muchas líneas de evidencia que indican de que la infección por coronavirus sí produce inmunidad. Por ejemplo, sabemos que los anticuerpos pueden persistir contra los coronavirus del resfriado por un año, contra el SARS tipo 1 y contra el MERS por tres o más años. Cuando se han desafiado macacos, ya que estuvieron previamente infectados con este SARS-CoV-2, se desafían y semanas después, pues, son resistentes a la reinfección. Hay datos de que el plasma convaleciente en títulos altísimos de anticuerpos neutralizantes contra la fracción de unión al receptor de la proteína de la espícula y dadas tempranamente pueden beneficiar el curso clínico de la enfermedad. Ya se han desarrollado y se están desarrollando más anticuerpos monoclonales que han mostrado beneficios, sobre todo dado en forma temprana, en la fase viral de la enfermedad. De hecho, el presidente o expresidente Trump recibió uno de ellos. También hay datos de que los supervivientes de COVID generan inmunidad tanto moral como celular de forma robusta y recientes investigaciones de institutos de inmunología muy prestigiosos han indicado que por lo menos seis meses nosotros tenemos una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes e incluso inmunidad celular y que muy probablemente esta inmunidad pueda ir hasta más de un año o dos años. Y lo último y lo que quizás es más importante es que las vacunas COVID, tanto en los modelos animales como en los estudios de fase 1 y fase 2, han demostrado que inducen inmunidad en los dos brazos del componente inmune y que tenemos más de 20, 30 millones de personas infectadas en el mundo y realmente las reinfecciones bien documentadas han sido muy pocas en los primeros meses después de padecer el COVID. Eventualmente vamos a tener más reinfecciones seguramente, pero esto indica que la reinfección es un evento relativamente infrecuente y que las vacunas van a tener eficacia desde el punto de vista inmune. Y eso es lo que uno quiere, que la inmunidad adaptativa contra el SARS se desarrolle, ya sea por la infección natural o por las vacunas. Inicialmente uno tiene unas respuestas de CD4, CD8, respuestas celulares, después empieza a tener células de memoria B y desarrollo del anticuerpo y en líneas intermitentes uno ve que eventualmente cuando uno se exponga a la infección natural, ya sea porque se infectó primeramente o porque recibió vacuna, haya una respuesta anamnésica y se logre prevenir la reinfección o la infección subsecuente después de la vacunación. Hay más de 200 vacunas en desarrollo. Si uno entra en la página de la Organización Mundial de la Salud, hay 48 de estas vacunas ya en fases de investigación clínica en seres humanos, 11 de ellas en fase 3. Y básicamente uno se pregunta, ¿pero por qué tan rápido si normalmente para producir una vacuna se tardan en promedio 10 años? Bueno, aquí tenemos por ejemplo las vacunas de parotiditis, se desarrolló más o menos como en 5 años. La vacuna del ébola fue aprobada en 4 años y medio. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha autorizado para cortar brotes de polio derivados de la vacuna de tipo 2, de poliomielitis tipo 2, ha autorizado una nueva preparación oral y esto básicamente en 3 años y medio. Así que se están acortando los tiempos precisamente por los grandes avances tecnológicos que hay ahora mismo en vacunología. Y otro aspecto importante para explicar el desarrollo rápido de estas vacunas es que estas vacunas no partieron de cero porque ya las plataformas tecnológicas habían sido elaboradas tanto para el SARS tipo 1 como para el MERS. Había incluso ya ensayos de fase 1 de estas dos vacunas, pero lógicamente como se controlaron estas amenazas pandémicas, no se prosiguió con el desarrollo de estas vacunas. Así que lo único que había que cambiar básicamente era el virus, pero utilizando las mismas plataformas tecnológicas. Así que no partieron de cero. Ya hubo un trabajo previo que facilitó que estas vacunas se hayan desarrollado en tiempo rápido. Y aparte que el gran acelerador básicamente es el dinero. Normalmente las empresas son reticentes a continuar fases si no están seguros de que su dinero está bien invertido y que van a tener éxito. Pero ahora el que pierde dinero son las fundaciones filantrópicas, los gobiernos, las instituciones como CEPI y Gavi, ellas son las que están prácticamente subsidiando las empresas para que se produzcan las vacunas en forma mucho más rápida, incluso producción a gran escala, antes de que sepamos que hay eficacia de estas vacunas. Las plataformas tecnológicas son muy diferentes para el desarrollo de las vacunas. Tenemos, por ejemplo, vacunas que utilizan el virión o el mismo virus del coronavirus, ya sea inactivado o vivo atenuado. Hay plataformas que utilizan otros vectores virales, adenovirus, serampión, replicativos o no replicativos y que se insertan entonces los genes del coronavirus en estos vectores virales. Hay también desarrollo a partir de material genético, RNA mensajero o ADN. Y finalmente hay la plataforma tradicional a base de proteínas, ya sea utilizando subunidades proteicas o utilizando partículas similares a estas proteínas del virus. Y como ven ustedes, pues, las de fase 3 básicamente son las de RNA mensajero, las de vectores virales y las inactivadas, pero ya en fase 2, fase 1, vienen todas las demás empujando. Así que lo más seguro es que vamos a tener vacunas de primera generación y después de segunda y tercera generación, que seguramente van a ser más potentes y más seguras en el tiempo. Para dar un ejemplo de las vacunas que utilizan vectores virales a partir de otros virus no replicativos o replicativos, ahí tenemos toda una lista de vacunas que están en desarrollo. Las más avanzadas, las que están en fase 3, son la de Oxford, la Universidad de Oxford con AstraZeneca, una china de CanSino, la vacuna rusa de Gamaleya, la vacuna de Janssen y después viene una serie de vacunas. Estas primeras están en fase 3 y las otras están en fase 2 y en fase 1. En cuanto a las vacunas a base de ácidos nucleicos, ya sea RNA mensajero o de ADN, tenemos también una gran cantidad de empresas y de instituciones científicas que están desarrollando estas vacunas. La más avanzada en RNA mensajero son la de Moderna y la de Pfizer, que ya están buscando la aprobación de la FDA. También la vacuna de Curevac alemana, que está haciendo un estudio de fase 2 nosotros en la región, en Panamá y en Perú. El Colegio Imperial de Londres también tiene una vacuna de RNA mensajero. Y después vienen vacunas de ADN que están un poco más atrás, pero también hay una gran cantidad de empresas con esta tecnología. También tenemos vacunas de cepas inactivadas o atenuadas. La mayoría son asiáticas. Las tres primeras están en fase 3, de Sinovac y de Sinopharm. Y también recientemente en fase 3 está una vacuna de cepa inactivada de la India del Instituto de Biotecnología de Barat. Y por último están las vacunas a base de proteínas, ya sea recombinantes o partículas pasivirales. Y aquí la única que está en fase 3, que acaba hace poco comenzó en fase 3, es la compañía americana Novavax. Pero viene una gran cantidad de empresas y de institutos científicos con vacunas proteicas. Y de hecho puse aquí de último para la doctora Botazzi, que habló de la vacuna del SARS-CoV-2 del Baylor College of Medicine, que todavía está en fase preclínica, pero muy prontamente seguramente va a entrar en fase 1. Algo que es bien importante es la seguridad de la vacuna. Y hay básicamente dos mecanismos con los cuales hay un poco de temor con el desarrollo rápido de estas vacunas. Y es las entidades que se llaman ADE o VAER. ADE significa una exacerbación de la enfermedad mediada por anticuerpos. Y eso básicamente ha sido visto, por ejemplo, con algunas infecciones o con algunas vacunas, en que los anticuerpos no neutralizantes superan a los anticuerpos neutralizantes. Y entonces con el tiempo, pues, la enfermedad, una vez que uno se expone a la infección natural después de vacunado, por lo menos uno o dos años después, puede desarrollar una enfermedad un poco más severa. Esto se ha visto con coronavirus felinos en animales. Se ha visto también, por ejemplo, con la vacuna inicial del dengue. Se ha visto también con otras vacunas en el pasado. Y también tenemos el fenómeno de enfermedad respiratoria exacerbada por las vacunas. Esto se vio, por ejemplo, con las primeras vacunas de sincicial respiratoria y de sarampión en los años 60. Y básicamente es un fenómeno que se genera porque el patrón efector de células TH2 supera el de TH1. Y entonces se produce un acúmulo de complemento y de osinófilos en el tejido pulmonar y puede agravar la enfermedad. Se cree que esto es muy poco probable con este coronavirus. En los modelos animales realmente no se ha podido documentar de que estos eventos aparezcan con las vacunas de este coronavirus. Pero sí se vio con el MERS y sí se vio con el SARS-CoV-1. Así que hay que darle seguimiento a los estudios de vacuna, idealmente uno, dos, tres años después, para estar seguro de que estos eventos adversos no aparecen. Las vacunas que tienen información científica ya publicada, que han publicado sus ensayos de fase 1 y fase 2, son básicamente ocho, aquí las ven ustedes en la laminilla, es muy difícil comparar una vacuna con otra porque los métodos para medir inmunidad humoral, los métodos para medir inmunidad celular han sido bastante diferentes. Así que es muy difícil decir que una vacuna es mucho más inmunogénica que otra. Sin embargo, a grandes rasgos uno lo que pudiera decir es que las vacunas más reactogénicas son las vacunas de vectores virales, después las vacunas genéticas, y después las vacunas inactivadas y proteicas que son menos reactogénicas. Y con respecto a la inmunidad, uno lo que pudiera decir que en términos generales las vacunas proteicas con adyuvantes y las vacunas RNA mensajero parece que inducen una inmunidad humoral importante, un poco menos las vacunas de vectores virales y las vacunas inactivadas. Y la inmunidad celular, pues también hay pocas que han dado la información adecuada, pero por lo menos las proteicas, la de RNA mensajero, han demostrado que hay inducción de TH1 más que de TH2, así que se espera que realmente estos eventos adversos, al menos con estas vacunas, pues no aparezcan en el tiempo. Inicialmente la FDA y la EMA en Europa habían dicho que con 50% de eficacia es muy probable que se iba a poder dar autorización de emergencia a las vacunas iniciales, sin embargo, como ustedes han podido ver en los medios de comunicación, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna rusa, han dicho en medios de comunicación, los empresarios, no los investigadores, de que las vacunas son 90-95% de eficacia. Eso, evidentemente, hay que esperar la data para analizarla científicamente y saber exactamente de qué 90% estamos hablando. Pero realmente, por lo menos, es alentador de que lo que esperábamos nosotros, 50 o 60%, pues estamos hablando de un porcentaje de eficacia. La última pregunta sería, bueno, y nuestros países, ¿cuándo van a tener acceso a vacunas? Y básicamente hay tres estrategias regionales para tener acceso a vacunas. La primera es la más segura, la más económica quizás, es esperar que el proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS tenga su portafolio de vacunas desarrollado. Ya muchos de nuestros países se han inscrito en este proyecto COVAX, pero para esto estamos hablando de mediados del 2021, tener vacuna. Si nuestros países empiezan, o ya empezaron muchos de ellos, a tener negociaciones directas con las empresas productoras, pudiéramos tener vacunas a partir de quizás marzo, abril del próximo año. Pero para eso, evidentemente, pues hay negociaciones que se tienen que entablar y, lógicamente, pues aquí los precios pudieran ser superiores. Y la otra estrategia es que nuestros países participen en los estudios de investigación y así nuestra población ya tiene acceso a esa vacuna y se demuestra que estas vacunas son seguras y efectivas en población latinoamericana y no solamente en población caucásica, asiática, negra, etc. Muchos de los países de nuestra región están participando en estos ensayos actualmente. Esta es la plataforma de COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente hay nueve vacunas en el portafolio, pero se estima que van a llegar a unas 15 en el tiempo. Y, lógicamente, lo que se quiere es que, al menos cuando lleguen las primeras dosis de vacuna, uno pueda vacunar a un 20-25% de la población de un país, que básicamente son las poblaciones prioritarias, trabajadores de salud, trabajadores de seguridad, policía, adultos mayores de 65 y personas con comorbilidad porque son los que realmente pueden fallecer de esta enfermedad. Y después, eventualmente, con más acceso a vacunas, pues ya se pudiera hablar de inmunizar a una gran cantidad de la población para tratar de alcanzar el efecto rebaño deseado. Para finalizar, bueno, retos, peligros, preocupaciones, eso es importante. Después, si quieren, en la sesión de preguntas lo podemos abordar. Pero lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud ha sido clara de que esto no es una carrera ni ideológica, ni económica, ni política, ni hegemónica. Es una carrera de salud, de bienestar global. Por lo tanto, la seguridad es lo más importante en vacunología. Tenemos que estar confiados de que las vacunas son seguras para que las personas se vacunen porque la vacuna en sí no salva vidas, sino es que la vacunación es lo que salva la vida. Tenemos que saber si estas vacunas no solamente previenen enfermedad, sino que también previenen infección, o sea, previenen las formas asintomáticas y la transmisión del coronavirus porque eso es lo que nos daría a nosotros la posibilidad de un efecto rebaño que pueda diezmar la pandemia. Tenemos que saber si la inmunidad va a ser transitoria o duradera o va a haber que inmunizar o poner refuerzos cada año, cada dos años, cada tres años, como a veces lo hacemos con la influenza. Tenemos que saber la eficacia en personas mayores de 65 años que tienen inmunos en esencia. Tenemos que definir los grupos prioritarios a vacunar. Tenemos que desarrollar los marcadores de protección inmune para saber anticiparse a qué vacuna puede ser efectiva basado en los títulos anticuerpos o los títulos de inmunidad celular. Nuestros laboratorios de investigación tienen que dar seguimiento estrecho a las mutaciones que ocurran del virus en el tiempo para saber si hay que reformular las vacunas porque se pueden hacer resistentes, sobre todo si estas mutaciones ocurren en la proteína de la espícula. Y por último, y no menos importante, es que la distribución y aplicación de estas vacunas tiene que ser una cosa equitativa, simultánea, barata, y lógicamente pues las logísticas de implementación de cadena de frío tienen que ser bien reforzadas en nuestros países para poder al menos almacenar y distribuir las primeras vacunas que no son tan termoestables como las que vienen a continuación, posteriormente. Muchas gracias por su atención. Chao, Javier. Excelente presentación, Javier, muchas gracias. Estoy seguro que en esto podemos tener varias preguntas, pero las vamos a hacer siempre al final. Nos faltan un par de presentaciones, te pedimos que nos esperes un poquito. A continuación, pues tenemos la presentación del doctor Mark Fundy, que nos va a hablar un poco, ya les hablaba del tema de acceso a la vacuna de COVID, que puede ser complicado. Él nos va a hablar un poquito de perspectivas para la región, para acceso a la vacuna COVID-19. Y más adelante vamos a dar la charla que nos quedó pendiente en la mañana con la doctora Loreto Toel sobre vacunación antinomocósica. Entonces, ahorita vamos con el doctor Mark Fundy. Adelante, Mark. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Entonces, les voy a dar una presentación sobre el mecanismo COVAX, cuyo objetivo van a ver es asegurar un acceso equitativo y global a las vacunas COVID-19 en el mundo. Una lámina rápida sobre el panorama general del COVID-19. Pueden ver que desde el inicio de esta pandemia hemos tenido más de 50 millones de casos y más de 1.3 millones de defunciones. Pienso que ya están enterados de eso. Y que tenemos una tendencia al incremento de la velocidad de la presión de casos. Entonces, la incidencia semanal está incrementando a lo largo del tiempo. Eso se puede ver en esta gráfica con las varas verticales que representan la cantidad de nuevos casos semanales a nivel mundial. Podemos ver también que la mortalidad, la cantidad de defunciones debidas a COVID-19 está subiendo en las últimas semanas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que han sido usadas por el momento para tratar de controlar la circulación de SARS-CoV-2 y reducir el riesgo de enfermedades graves? Pues primero, tratar de incrementar las capacidades diagnósticas de los países con el objetivo de poder detectar lo anteposibles los casos a fines de aislar y tratar de forma oportuna estos casos. Luego, una vez que tenemos casos identificados, tratar estos casos usando tratamiento que sean eficaces y así disminuir la severidad de la enfermedad. La otra parte muy importante ha sido fortalecer los sistemas de salud, incrementar la capacidad de camas de hospitalarías de COVID en los países y también las capacidades de suministro de oxígenos. Y finalmente, ahorita estamos más y más hablando de la parte de vacunación para tratar de prevenir las enfermedades, proteger a las personas frente a las transmisiones y así disminuir tanto la carga de la enfermedad como de las funciones debidas a COVID-19. Entonces, vemos que hay más que todo tres ejes esenciales en el control de la pandemia, que son el eje de diagnóstico, de tratamiento y de vacunas. Pues tomando eso en cuenta, el 24 de abril se lanzó una iniciativa global que se llama ACTA, que quiere decir en inglés Access to COVID-19 Tools Accelerator. Eso quiere decir en español el acelerador del acceso a las herramientas de COVID-19. Fue lanzado entonces por las Naciones Unidas, junto con varios jefes de Estado y gobierno, jefes de agencias, así como academia, industria, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, especialmente la Fundación Bill & Melinda Gates, que está jugando un papel bastante importante en estas iniciativas. El objetivo del ACTA es básicamente acelerar el desarrollo de nuevos diagnósticos, tratamientos y vacunas y lograr un acceso global equitativo a todas estas herramientas a través de mecanismos que les voy a explicar un poco más adelante. Este acelerador tiene tres ejes distintos, que son básicamente los ejes de diagnóstico, terapéutica y vacunas. Para cada eje tenemos unos co-convocantes, que son asociaciones, empresas privadas o agencias de Naciones Unidas, que van a encargarse de la supervisión, del desarrollo e investigación de los nuevos productos y de la gestión de las compras de estos productos. Pueden ver, por ejemplo, para la parte de diagnóstico, FINE está encargado de revisar el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticos, ponerles disponibles para el Global Fund y el Global Fund está encargado de gestionar la compra de estos productos por los participantes en este eje de diagnóstico. Nos vamos a focalizar sobre la parte izquierda de la eje de vacunas. Aquí los co-convocantes son Gavi y CEPI en conjunto con la OMS. CEPI es básicamente un grupo de productores de vacunas y Gavi es la agencia global de vacunas que está encargada de la parte de compra de las vacunas y despliegue de estas vacunas entre los países miembros de esta iniciativa. La parte que se encarga de las compras de estas vacunas, entonces, coordinado por Gavi, se llama el mecanismo COVAX, COVAX Facility. El objetivo de COVAX es acelerar, entonces, el acceso equitativo a vacunas que sean adecuadas, seguras y eficaces para los países que lo desean. Es un mecanismo que ha estado propuesto a todos los países del mundo, incluso los países que tienen acuerdos bilaterales con fabricantes específicos. Y todos los países participando en el mecanismo COVAX van a recibir las vacunas al precio negociado por COVAX. Les voy a explicar un poquito la lógica que hay allá. En la región de las Américas, por ejemplo, todos los países, excepto un país y dos territorios, ya hacen parte del mecanismo COVAX. Hay dos tipos de países en el mecanismo COVAX, países que son autofinanciados y los 92 países con menos ingresos en el mundo que reciben un apoyo de parte de Gavi y entonces van a beneficiar de un acceso equitativo a las vacunas a través de un apoyo financiero. El mecanismo COVAX básicamente está tratando de conectar la tenenda de forma agrupada entre los países y de otro lado la oferta agrupada entre los productores de vacunas. ¿Qué ofrece para ambos lados? Para los países participantes, el mecanismo COVAX va a permitir consolidar el poder adquisitivo y proporcionar a estos participantes una cartera amplia y gestionada activamente. Vamos a ver un poco más en detalle la cartera de vacunas que propone COVAX, pero entonces el beneficio para los países que participen en COVAX es que van a tener acceso a muchas vacunas negociadas por COVAX para un mercado que incluye muchos países. Para los productores de vacunas, el interés es que van a tener un acceso a un mercado masivo con una demanda que va a ser asegurada por este tamaño de mercado muy importante. El objetivo de COVAX es básicamente entregar 2 billones de dosis para fines de 2021. Hubo un trabajo bastante importante conjuntamente con el SAGE, que es el Strategic Advisory Group de la OMS, para definir cuáles deberían ser los grupos prioritarios para llegar a 2 billones de dosis para fines de 2021, porque eso no es suficiente para vacunar a todo el mundo. Entonces se pensó un poquito a cuál debería ser el objetivo de la vacunación como tal. Los objetivos van a ser, a través del mecanismo COVAX, proteger la salud pública y minimizar el impacto social y económico reduciendo la mortalidad por COVID-19 y haciéndolo a través de una asignación equitativa entre países. Lo que se pensó básicamente es que los grupos prioritarios tendrían que incluir trabajadores de salud y trabajadores sociales para que los servicios de salud puedan seguir trabajando y las personas más vulnerables a desarrollar un COVID grave, entonces adultos de alto riesgo en particular. Y tomando en cuenta estos dos grupos, se consideró que representaba más o menos el 20% de la población de los países en promedio. Las 2 billones de dosis para finales de 2021 se van a distribuir entre 1.9 billones de dosis correspondiente al 20% de los países participantes y 100 millones de dosis que podrían servir como buffer para despliegue de emergencia en caso de situación crítica en países específicos. Eso básicamente es la lógica del mecanismo COVAX. Ahora, ¿cómo se va a financiar este mecanismo COVAX? Hay básicamente tres categorías de costos en el mecanismo COVAX que podemos ver porque una dosis de vacuna va a ser dividida en tres puestos de costo. El primer puesto es básicamente el costo variable para los que los fabricantes puedan producir las dosis, el precio normal de una dosis de vacuna. El segundo puesto es el costo del mecanismo como tal. Entonces, el costo que va a permitir financiar los seguros del mecanismo y los honorarios de gestión de este mecanismo. Y finalmente, hay un tercer puesto que es muy importante, que es la prima de velocidad, el Prime Access Fonds, que son básicamente pagos realizados a través del mecanismo COVAX a los participantes, perdón, a los fabricantes, y Xavier acaba de hablar de eso, para que estos productores ya puedan empezar a producir vacunas antes de tener la precarificación de estas vacunas o la aprobación por la autorización por la FDA, por ejemplo. Entonces, ya tenemos producciones de varias vacunas en el mundo de forma masiva antes de tener el resultado de las fases 3 de estas vacunas para poder, una vez que tenemos una vacuna que está eficaz y segura, ya desplegar esta vacuna. El primer pago se calcula entonces como 15% de lo que va a representar el 20% de la población y eso se calculó con base al precio promedio y un promedio pesado, de hecho, weighted average, de 13 vacunas candidatas. Con base a estas 13 vacunas candidatas, calculamos que la dosis de vacuna va a costar entre 10 y 11 dólares. Hay una variación muy grande entre Moderna, AstraZeneca, hay una variación muy, muy grande, pero era un promedio pesado. Con base a eso y tomando en cuenta que la mayoría de las vacunas van a requerir dos dosis, se calculó que básicamente cada persona iba a costar, para vacunarse, más o menos 21 dólares. Entonces calculamos para cada país cuál sería el adelantado a pagar, tomando en cuenta el 20% de esta población, 21 dólares por país, y así se pudo calcular el monto del adelantado que fue pagado en octubre por los países participantes. Además de eso, los países también tenían que mandar al mecanismo COVAX una garantía financiera que iban a pagar los 85% faltantes una vez disponibles las vacunas. Al día de hoy hay 184 países participantes, representando más del 85% de la población mundial, y el mecanismo ya recibió más de un billón de dólares de pago adelantado. Entonces ya con eso se puede financiar la producción de varias vacunas de la cartera del mecanismo COVAX. Vamos, de hecho, a hablar de esta cartera de vacuna y ver un poco lo que ya contiene. Como ya lo presentó Xavier, hay estos días más de 200 vacunas en desarrollo, incluso 48 vacunas en fase clínica y 11 de ellas en fase 3. Y podemos ver que las vacunas en fase 3 usan las cuatro plataformas tecnológicas, que son vector virales non-replicantes, virus inactivados, ARN y proteínas o subunidad de virus. Demos que todas las vacunas requieren una administración intramuscular y la mayoría dos dosis. Entonces, con base a esto, el mecanismo COVAX está construyendo una cartera que incluye entre 10 y 15 vacunas, tomando en cuenta que en general solamente un 10% de las vacunas son exitosas después de las fases clínicas. Esperamos que aquí la proporción de vacunas eficaz sea un poco más alta, pero para tomar en cuenta este riesgo, se está construyendo una cartera de 10 a 15 vacunas candidatas. Usando las cuatro plataformas tecnológicas, invertiendo en investigación y desarrollo para acelerar la producción de las dosis a través de este pago adelantado, hay un soporte de expertos muy importante que están viendo todos los planes de desarrollo de los productores y se está evaluando de forma continua la posibilidad de ampliar esta cartera, por ejemplo, tomando ya en cuenta la inclusión dentro de esta cartera de vacunas de segunda ola, especialmente las vacunas de la Fundación Bering, Bering, Beringa Gates. Por el 18 de septiembre y por el momento eso no cambió, hay nueve vacunas dentro de la cartera y está en fase de extensión. De ellas, dos en fase tres con resultados que deberían llegar al cuarto trimestre de 2020 y esperamos que ya tengamos unas vacunas disponibles para el segundo trimestre de 2021 para su despliegue. Todas las vacunas de COVAX van a ser precalificadas por la OMS y los grupos asesores técnicos van a acompañar el proceso para recomendar el uso de las vacunas para grupos de población específicos. La OMS tiene procesos de precalificación de emergencias ya usados para el brote de ébola que se van a usar en el marco de este brote de COVID. Aquí es la cartera actual que tenemos de las vacunas incluidas en el mecanismo COVAX con nueve proyectos e incluye entre otras vacunas Moderna y AstraZeneca. Las vacunas en fase dos ya enseñaron un buen perfil de seguridad, altos niveles de inmunogenicidad y respuestas tantas humorales como celulares. En la fase tres estamos viendo si los niveles de inmunogenicidad medidos en la fase dos se traducen en eficacia y protección clínica de los individuos vacunados. Medimos la seguridad con un gran número de sujetos y estamos también viendo eso en la población de adultos mayores y adultos con comorbilidades. Es importante tomar en cuenta que según la tecnología que se va a usar se va a requerir diferentes soluciones en términos de cadena de frío sobre todo y aquí estamos mirando a la parte de derecha la termoestabilidad. sabemos que para vacunas ADN, ARN tenemos una baja termoestabilidad y entonces ahí vamos a requerir una cadena de frío incluso posibilidad de ultracongelación que podría ser un limitante importante para los países. los próximos pasos para COVAX primero COVAX hizo una consulta a los países autofidenciados para definir si el mecanismo debería de incluir vacunas de ARN entonces estamos pendientes de esta decisión por los accionistas básicamente del proceso COVAX está por definir el diseño y la implementación de un mecanismo global de asignación equitativa y a ver cómo se va a definir qué país va a recibir qué vacuna en caso de que tenemos varias vacunas disponibles al mismo tiempo se está desarrollando una plataforma en línea para planificar la demanda de vacunas por país y ya empezaron los procesos de adquisiciones y de licitaciones internacionales. Finalmente último puntito un desafío grande que va a representar la introducción de esta nueva vacuna podría tener que ver con la disponibilidad de jeringas porque todas estas vacunas van a ser administradas por vía intramuscular y usando el mismo tipo de jeringas por lo que hay una necesidad importante de planificación de parte de los países y ya un mensaje fue mandado a los países miembros de la OPS para que se preparen para esta situación. Eso sería básicamente todo de mi parte para que tengan una pequeña idea del mecanismo COVAX y donde estamos el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias Marc, creo que de mucho interés para todos el conocer estos mecanismos y vamos a dejar de nuevo las preguntas para el final y ya para nuestra última presentación de este día vamos a tener ahora sí la doctora Loreto Tuele que nos va a hablar sobre vacunación antinomocósica en niños. Adelante doctora, gracias por estar con nosotros y gracias por la persistencia para lograr ahorita conectarse. Gracias. No le escuchamos doctora, no sé si está en mute. Aún no escuchamos. no escuchamos a un doctor. Podría ser algo de su micrófono doctora. No. Sí, le parece bien mientras revisa a través su configuración podemos pasar a las preguntas. Tenemos a tres conferencistas, ajá. Entonces podemos dejar las preguntas de ellos tres y luego regresamos con usted. entonces para para los conferencitas previos espero que estén por ahí atentos. Tenemos algunas algunas preguntas para ustedes. Empiezo con la que tengo más a manos aquí que es para el doctor Mark Frondi y es con respecto a si hubiese una vacuna de las que requieren congelación si el mecanismo COVAX se cortó la perdón que si si la vacuna requiriera con ultra congeladores que si el mecanismo COVAX los va a proveer. Sí. Bueno de hecho dentro de la cartera del mecanismo COVAX ya tenemos la vacuna la vacuna moderna esta no requiere ultracongelación pero es es de hecho es una muy buena pregunta porque es una pregunta que fue hecha a los países miembros del mecanismo COVAX entonces el 16 de noviembre este lunes todos los países participantes en el mecanismo COVAX tenían que contestar a la pregunta según la que tenían que decir si sí o si no aprobar aprobaban la inclusión de vacunas con tecnología ARN dentro del mecanismo COVAX entonces la pregunta no fue de ultracongelación pero bueno un poquito implícita y tenía tomada en cuenta la las los anuncios por supuesto de las empresas Pfizer justo antes de esta consulta entonces es una discusión que se está llevando a cabo ahorita entre los participantes del mecanismo COVAX y espero que tengamos una respuesta en las semanas siguientes sobre este tema pero muy buena pregunta gracias la siguiente pregunta es para Xavier si hay algún dato sobre respuesta en niños de vacuna COVID no y precisamente es un punto importante porque si se quiere alcanzar inmunidad de rebaño nosotros tendríamos que vacunar a 70 80% de la población y no hay estudios ahora mismo en niños ni en embarazadas así que eso va a ser un grupo poblacional que va a tardar en ser incorporado como grupo prioritario entonces habría que esperar los estudios para estar seguro de que las vacunas pueden ser también seguras y efectivas en población pediátrica gracias la otra pregunta también para Xavier si tenemos algún estimado del tiempo que ya que va a durar la protección de las vacunas bueno eso todavía no se sabe evidentemente pero hay algunos indicios que indican que tanto la infección natural y muy probablemente la vacunación con vacunas potentes pudiera por lo menos mantener inmunidad por seis meses y es muy probable que mucho más así que eso es algo que va a tener que ser explicado en el tiempo va a tener que ser documentado pero es muy probable que a diferencia de los virus de influenza los refuerzos a lo mejor no va a haber que aplicarlos con tanta periodicidad o tan rápido pero eso es básicamente especulación visado en la kinética del anticuerpo que es reciente hola 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 gracias gracias de hecho esas son las preguntas que teníamos hasta el momento y ahorita llegamos a las 8 entonces vamos a pasar a la presentación de la doctora de repente si saliera alguna otra pregunta ya tienen chance de esperar por ahí pues se lo desagradezaremos y si no se los haremos llegar ahí a través de las redes muchas gracias Marc Xavier doctora Botazzi les agradecemos muchísimo su participación con nosotros créanme que sabemos lo ocupados que son ustedes y lo complicado que es para conectarse con nosotros pero nos han dado realmente presentaciones fantásticas que estoy seguro van a ser muy contentos a todos gracias con la doctora ahora sí ¿se escuchan bien? sí se escucha perfecto después de varios intentos ahora sí entonces muchas gracias y ahora sí después de esta magnífica presentación respecto a una COVID les quiero presentar mi presentación respecto a la experiencia chilena que hemos tenido respecto a las vacunas neumocócicas y como conflicto de interés quiero mis disclosures que he sido conferencista para diferentes empresas farmacéuticas y actualmente soy una investigadora de vacunas COVID en el hospital de Puerto Montt acá en Chile la información que les quiero compartir básicamente emana de un boletín de vigilancia de laboratorio que realiza el Instituto de Salud Pública del gobierno de Chile y esto es un laboratorio central de todas las cepas de enfermedad neumocócica invasiva que se generan a lo largo de Chile en laboratorios públicos y privados por lo tanto todos tienen por obligatoriedad que mandar las cepas de enfermedad neumocócica invasiva a este laboratorio central donde podemos hacerle entonces serotipificación y antibiogramas para ver entonces de qué se trata respecto a las vacunas en Chile les cuento que en Chile comienzo el año 2011 se introdujo por primera vez la vacuna conjugada 10 valente según las indicaciones del programa nacional de inmunizaciones que se ponía a los 2, 4 y 12 meses de edad con una dosis adicional a los 6 meses en niños prematuros dado que empezamos a ver un gran recambio de serotipos y aumento de los serotipos no vaccinales el año 2016 se implementó la vacunación contra vacuna neumocócica 13 valente en la región metropolitana con un esquema 2, 4, 6 y 18 meses de edad con el fin de llevar a cabo una evaluación de impacto mientras en el resto de Chile se seguía ocupando la 10 valente dado que este estudio demostró que en ese momento la 10 valente solamente cubría alrededor del 57% de las cepas que teníamos en Chile versus la 13 valente que llegaba a cubrir hasta un 87% de las cepas que en ese momento teníamos en Chile se decidió hacer el cambio en noviembre del 2017 a la vacuna 13 valente conjugada y se pone en los niños y niñas de Chile a los 2, 4 y 12 meses y también con un booster a los 6 meses en los prematuros menores de 37 semanas y también a un gran número de pacientes con grupos especiales que se los voy a mencionar más adelante aquí tenemos entonces el primer reporte donde sale el número de casos de enfermedad neumocósica invasiva y todas estas como les digo son muestras por PCR o por cultivo y ustedes ven como partimos en el año 2011 con una tasa que era alrededor de 4.2 y luego la introducción de vacunas tendió a bajar hasta 3,8 pero dado el recambio de serotipos tuvimos una gran alza el año 2016 lo que motivó este estudio que hicimos en regiones diferentes y desde entonces volvimos a la actualidad a una tasa de 4,2 tal como partimos ante la introducción de las vacunas si vemos qué es lo que pasó durante estos casi 10 años respecto a las cepas de neumococos y de los grupos etarios comprometidos vemos que los diferentes colores en verde vemos como el grupo menor de 12 meses que es el grupo vaccinal fue disminuyendo el número de casos de manera considerable a lo largo de los años lo que hace que finalmente el porcentaje de casos vaya disminuyendo de manera considerable en los grupos vaccinales entre el nacimiento y los 24 meses el problema es y aquí lo ven en lila como la enfermedad neumocósica invasiva se desplazó a edades mayores en este caso en los mayores de 65 años sabiendo que son ellos los que tienen enfermedad neumocósica invasiva con una tasa de mortalidad mucho más alta que los niños por neumonía por lo tanto no logramos tener un impacto en este grupo sino todo lo contrario y aquí vemos el porcentaje ¿no es cierto? de cepas en los mayores de 65 años como aumentó desde la introducción de la vacuna 10 valente y con una leve tendencia a la estabilización y la baja una vez ya introducida la vacuna 13 valente conjugada aquí vemos entonces lo mismo pero en en los diferentes grupos etarios entonces en los menores de 12 meses con una tasa de 30,5 logramos reducir hasta 16,5 y lo mismo para los 12 a 23 meses de un 35,8% perdón la tasa de 35,8 hasta 20,9 pero en los mayores de 65 años tuvimos un alza de 7,1 a 11 y en los entre 60 y 64 de 5,9 a 7,7 aquí cuando vemos la separación en los diferentes años de cuáles eran las cepas que predominaban vemos que hubo una disminución de hasta un 7% del serotipo 1 de un 7 a 0,5% el serotipo 14 también tuvo una baja de un 18 a un 1,3% y el serotipo 6 B también de 7% bajó a 0,4% pero el serotipo 3 que no estaba contenido en la vacuna 10 valente aumentó de 7 a un 16% y lo que más nos llamó la atención y lo que más problema nos trajo fue el gran aumento del serotipo 19 A que aumentó de un 4 a un 14% ¿no es cierto? en los colores verdes ¿no es cierto? y eso básicamente fue lo que causó un gran número de neumonias complicadas en piema y meningitis incluso en los niños vacunados aquí también cuando vemos el número y porcentaje de cepas estreptococos neumonias en FMD neumocósico invasiva durante todos los años como les decía en porcentaje el serotipo 3 varió de un 6,8 hasta una alza de un 14% en el 2015 y después con una tendencia a la estabilización después de la introducción de la vacuna 13 valente que sí la tiene contenida hasta un 12% el serotipo 6A de 5,9 bajó a un 1,9% y se mantuvo estable ¿no es cierto? hasta un 2,8 y el 6B de un 7,3 bajó a un 1,6% incluso a porcentajes de un 0,4% en los años posteriores el serotipo 14 de un 18,2% bajó hasta un 3,9 incluso hasta un 1,3% en el año 2019 contenido en ambas vacunas y el serotipo 19A estaba en un 3,6% y aumentó hasta un 13,6% en el año 2016 y luego tendió a una leve disminución o estabilización en los años siguientes cuando vemos lo mismo pero ahora en los menores de 2 años en la población pediátrica vemos como el serotipo 3 que no estaba contenido en la vacuna 10 valente aumentó aumentó de un 2,4% hasta un 10% en el año 2016 y luego bajó el 2018 a 4,5% pero después logró una pequeñanza en el 2019 el 6A de un 10,2% bajó ¿no es cierto? hasta 4,3% y después hasta un 0% en el año 2019 con la introducción ¿no es cierto? de la vacuna 13 valente el 6B de un 15,6% una tendencia la baja hasta un 0% en los años siguientes el 14 el serotipo 14 un porcentaje importante de cepas de un 30,5 fue bajando hasta llegar a 0% en el año 2018 2019 el serotipo 19A en los menores de 2 años es decir los que estaban en el grupo vaccinal partió en un 3% y fue aumentando hasta un 25 y 19% hasta un 26% en el año 2016 y luego tendió a estabilizarse ya con una baja importante del 2018 y una estabilización en 16% el año 2019 es decir aquí vemos como hay una variación de las cepas ¿no es cierto? y la importancia de tener mayor cobertura con la vacuna 13 valente aquí vemos lo mismo ¿no es cierto? en los diferentes grupos pediátricos en los menores de 15 años y como año a año fueron variando entonces vemos como por ejemplo el serotipo 19A que está en verde fue aumentando tanto en los menores de 12 meses como un gran alza en los 12 a 24 meses sobre todo el año 2014 2015 cuando ya llevamos 2 o 3 años de vacuna 10 valente y después una tendencia a la baja y eso se mantiene en todos los grupos etarios pueden ver también el serotipo 1 como tendió a aumentar sobre todo en los grupos de 5 a 14 años y así también como el serotipo 14 que era muy importante en todos los grupos etarios tendió a disminuir de manera considerable en los años siguientes cuando vemos la susceptibilidad que tenemos de nuestros antibióticos en general yo diría que en Chile estamos bastante bien pese que tuvimos esta gran alza del serotipo 19A que sabemos que tiende a ser más resistente a los antibióticos en general para la penicilina y esto para todas las cepas vemos que para meningitis tenemos una sensibilidad que oscila entre un 72 hasta un 67% y para las cepas no meningia de alta sensibilidad todas sobre un 95% lo cual nos permite ocupar penicilina en la gran mayoría de nuestras neumonias en Chile cefotaxima para meningitis también una alta sensibilidad que varía entre un 86 a un 95% y no meningia todas sobre un 95% también de sensibilidad cuando vemos los otros antibióticos eritromicina en general una susceptibilidad estable alrededor de 60 a 70% levofloxacino una alta sensibilidad sobre un 99% y vancomicina una sensibilidad de un 100% respecto a los niños también tenemos que la susceptibilidad sobre todo en los menores de 15 años varía en los menores de 5 años tenemos para meningitis una susceptibilidad que no supera el 55% ¿no es cierto? y mejora a medida que aumentan los años y para las cepas no meningias también es mucho más sensible por lo tanto nosotros tendemos a ocupar cefotaxima o ceftraxona para la gran mayoría de nuestras presentaciones de meningitis lo mismo ¿no es cierto? para cefotaxima en las cepas meningias la susceptibilidad es menor en los menores de 5 años por lo tanto dependiendo la zona donde viene el niño sobre todo la región metropolitana donde tendemos a tener una susceptibilidad un poco más baja porque predomina más el 19 partimos con cefotaxima y vancomicina y una vez que tenemos la susceptibilidad en mano nos bajamos solamente a cefotaxima o ceftraxona para el resto de las infecciones en general neumonia empiema tenemos una muy buena susceptibilidad por lo tanto ceftraxona o incluso penicilina sigue siendo una excelente opción para nosotros para las neumonias incluso en los niños cuando vemos entonces también los otros antibióticos tenemos un 100% de susceptibilidad a ceftarolina una susceptibilidad que es menor en los 5 años para clindamicina y un poco más estable en las edades siguientes floranfenicol muy buena susceptibilidad cotrimoxazol disminuía en los menores de 5 años pero tiende a mejorar un poco en los años siguientes de la infancia eritromicina lo mismo no más allá de un 50% y hasta un 75% en los mayores de 15 años leofloxacino alta susceptibilidad meropenem también sobre el 90% rifampicina y vancomicina un 100% de susceptibilidad en nuestras cepas en niños en los últimos 10 años y nosotros en Chile no solamente tenemos el programa nacional de inmunizaciones donde año a año se van vacunando nuestras cohortes de niños recién nacidos los 2, 4 y 12 meses sino que desde el año 2018 existe una recomendación que pasa a ser una obligatoriedad del gobierno de dar vacuna a todos los grupos especiales y todos ellos incluyen vacuna conjugada 13 valente más un booster de vacuna neumo 23 ¿no es cierto? 23 valente polisacaria para todo este grupo de pacientes especiales los recién nacidos prematuros pacientes con inmunodeficiencias primarias pacientes por infección por VIH infección por VIH en pacientes expuestos durante la gestación es decir hijos de madre VIH pacientes con cáncer hematológico y pacientes con tumores sólidos receptores de trasplante de órganos renal y hepático receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos pacientes con asplenia y hipoplenia portadores de enfermedades crónicas de base aquí tenemos una gran cantidad de pacientes desde hipertensión diabetes melitus enfermedades respiratorias crónicas asma EPOC etcétera pacientes con corticoterapia prolongada usuarios de terapias biológicas y familiares contactos cercanos de pacientes inmunosuprimidos todos ellos tienen asegurado en Chile a través de este programa desde el año 2018 vacuna conjugada 13 valente con un booster a las 8 semanas de vacuna polisacaria 23 valente sobre todos los adultos para aumentar la cantidad de serotipos que estamos cubriendo y así por ejemplo en las enfermedades las neumopatías crónicas ¿no es cierto? como les decía ocupa este refuerzo de 13 valente más una polisacaria 23 valente después de los 2 años de edad ¿no es cierto? y después de 8 semanas de puesto la conjugada 13 valente también para cardiopatía crónica hepatopatía crónica nefropatía pacientes neurológicos y así entonces dependiendo la edad que tiene el paciente y si tiene vacuna conjugada previa o no se hacen diferentes esquemas y en general la gran mayoría de ellas como les digo parten con una 13 valente conjugada y a las 8 semanas después se les pone una vacuna 23 valente a menos que sean mayores de 19 años ¿no es cierto? y ahí se espera en general un año para poner esta vacuna y como mensaje final entonces les quiero decir que la enfermedad neumocósica invasiva pese al gran avance que hemos tenido en vacunas neumocósicas conjugadas y a la espera de vacunas conjugadas con mayores valencias es decir 15 20 valente la enfermedad neumocósica invasiva sigue siendo un problema relevante de salud las vacunas neumocósicas disminuyen la enfermedad neumocósica invasiva existen vacunas neumocósicas conjugadas exitosas pero se ve en los países donde tenemos tasas de vacunación como es el mío entre el 92 y el 95% de la población que hay un aumento de serotipos no vaccinales por lo tanto de ahí la necesidad de tener vacunas conjugadas con más serotipos en Chile vimos que hubo casos que se desplazó de edades mayores cosa que ahora con esta vacunación de grupos especiales hemos tratado de disminuir ¿no es cierto? en Chile las tasas de enfermedad neumocósica han disminuido pero no progresivamente hay un aumento importante de serotipos 19 y el 3 sobre todo un aumento importante de patología en adultos mayores de 65 años por lo tanto es necesario lograr mayor cobertura que sea en costo efectiva en estos grupos de riesgo ¿no es cierto? utilizando ambas vacunas conjugadas y polisacarias y actuar para transferir el beneficio a nuestros pacientes utilizando ambas vacunas ya que estas son complementarias así que con eso y después de muchos intentos y una gran paciencia por ustedes como auditores y organizadores termino mi presentación y les doy las gracias muchísimas gracias doctora excelente presentación por cuestiones de tiempo lamentablemente ahora sí nos quedamos en tiempo para preguntas pero si alguien tiene alguna duda por favor háganoslo saber nos lo manda a nuestras redes sociales o a nuestro correo y nosotros sabemos llegar a la doctora con muchísimo gusto y pues bueno realmente ya la última presentación les agradecemos a todos nuestros participantes les agradecemos a todos los que estuvieron presentes a la doctora de nuevo gracias con toda la presentación pero se pudo y nos alegramos mucho que haya podido participar con nosotros les dejamos invitados por supuesto digan a quienes no se hayan podido conectar alguna presentación pueden hacerlo en diferido todas han quedado grabadas y pueden acceder a ellas durante el próximo mes y pues bueno esperamos volvernos a ver el próximo año quizás ya de manera presencial y seguramente en el próximo se encaje muchas gracias a todos por su participación gracias al equipo técnico también que nos ayudó muchísimo en este esfuerzo y estamos a la orden siempre un abrazo gracias a todos el próximo año gracias a todos